Mis amigos, saludos. Gracias por invitarme a compartir esta media hora con ustedes. ¿Tienes preguntas? ¿Necesitas ayuda? Puedes comunicarte conmigo durante la semana. Mi correo electrónico es anali.com. También la página web Anali Show y Facebook. Les cuento que recibir llamadas o correos electrónicos de personas como la que les presento hoy es una de las razones del por qué nuestro equipo de producción Univision, Unimás y yo continuamos esta labor de presentarle el programa. Es una historia conmovedora, motivadora y con mucha fe y pasión. Y qué bendición es para mí poder resaltar los esfuerzos de todos ustedes quienes diariamente marcan la diferencia. Con nosotros hoy, Haely Velázquez, secretaria de la Junta Directiva de XP, Grupo Luz de Esperanza, una fundación. El doctor José Orellana y la admirable y querida Fátima Pérez. El mercado de salud Connecticut con Access Health Connecticut y el tema de por qué los jóvenes se sienten que son invisibles con el seguro de salud. Y ya conmigo, Haely, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por visitar la casa de Anali. Con este momento tan especial que para ti, para Fátima, para todos nosotros, ha llegado dos años después de que hemos estado conversando y comunicando. ¿Verdad que sí? Haely, yo sé que para ti, pues, Fátima forma una parte muy importante en tu vida. La razón por qué tú te uniste como miembro de secretaria de la fundación. Y para ella poder llevar ese sueño a una realidad. ¿Cómo tú te sientes con esta oportunidad y estos momentos de ayudar a Fátima? Pues, ha sido un honor desde que Fátima me contó sobre las escuelas que tienen, algunas funciones que tienen con los niños en New Jersey, que ella iba. Y ella, desde que ella me contó que esos niños tienen la misma enfermedad que ella tiene. Y es la enfermedad de exoderma fermentosa. El doctor Herodiana nos va a estar informando qué exactamente es. Es una enfermedad que, por lo que puedo conocer de Fátima, es una batalla vivir con ella. Sí, yo soy maestra y siendo maestra yo no sabía que había tantos niños infectados con eso, adultos. Es increíble. Y haber esos niños jugar en la noche y vivir su vida de noche ha sido... Ok, explícame más. Cuando tú dices vivir su vida de noche, ellos no pueden estar en el sol, no pueden estar en la luz. No, ellos definitivamente son alérgicos a la luz y la luz le hace daño a la piel de ellos. Pero no hay mucha, hay mucha información en inglés, pero no hay tanta información para los hispanos. Hailey, ¿qué tal que ahora en el momento especial que tenemos nos transportamos y visitamos con Fátima para que nuestros amigos también tengan esa oportunidad de conocerle y de ahí escuchar ya su historia de quién es Fátima Pérez y la labor que ella está hoy en día haciendo para llevar este sueño a una realidad que es la fundación de XP Grupo Fe de Esperanza. Guau, verdaderamente, primeramente le digo que el vivir con la enfermedad de serodermia pimintoxa no ha sido fácil. Mi vida no ha sido para nada fácil. Pero yo creo que las personas que sufren de una situación o una enfermedad verdaderamente muy poco común para el resto de los demás es algo que nos hace a nosotros vivir con más fuerza, nos da mucho más fuerza para vivir porque ahí es cuando comprendemos verdaderamente el poder del corazón, la fuerza del alma y el espíritu que nos impulsa a superarnos y a no darnos por vencidos ante la adversidad. Entendemos que si nos tocó vivir con esta condición verdaderamente es para vivir con fe y esperanza mirando con positivismo el futuro. Sí, fue algo de nacimiento. Prácticamente desde que era una niña mis padres me cuentan que a los seis meses de edad desarrollé la enfermedad. Es algo genético, ¿no? Pero un niño nace completamente bien, su piel lo más bien, sin las manchas, sin nada, hasta que el niño es expuesto a la luz solar. Inmediatamente el niño es expuesto a la luz solar, se desarrolla las manchas. Empiezan las quemaduras en la piel, cosa que los padres empiezan a ver un poco anormal en una piel de un bebé, ¿no? Y así fue que descubrieron que yo tenía la enfermedad, pero desafortunadamente en mi país, República Dominicana, hasta la fecha aún no saben mucho de la enfermedad. Me diagnosticaron con el nombre serodermia pimentoxa, que esa era la enfermedad que tenía, pero no le dijeron a mis padres qué tan serio era, que era en verdad algo de vida o muerte, los ponerme al sol. Los rayos ultravioletas del sol pueden matar a una persona con mi condición, pero eso no se lo dijeron a mis padres, por lo tanto, como niña al fin, yo quise estar jugando con los demás, con mis hermanos bajo el sol, jugando pelota, en ese sol tropical a las 12 del día, sin ni siquiera tener lentes para proteger mis ojos, mangas largas para protegerme la piel, con blusas, mangas cortas, pantaloncitos cortos, bajo ese sol dominicano. El vecindario decía allá que ellos creían que yo iba a morir pronto, porque día a día ellos veían el cambio en mi piel, como el sol me iba tostando poco a poco. Yo fui a la escuela de ciegos donde logré sobrevivir o logré superar el haber perdido la vista, que fue un cambio para mí de poder ver, porque podía ver bien como cualquier persona, a vivir bajo una oscuridad, eso fue un cambio traumatizante para mí. Fue tan difícil, duré cinco meses con una depresión en cama, ahí conocí los que eran mis amigos y los que no eran mis verdaderos amigos. Cuando yo cogí el avión allá, yo simplemente volteé porque me miraban por un cristal, mis familiares y amistades, y yo le dije, va, va y nunca vuelvo. Así mismo, sí, y gracias a Dios llegué aquí y viví aquí lo que usted no se puede imaginar también, pero mi perseverancia. Fátima, muchísimas gracias, para mí eres una admiración, igual que ya lo vas a hacer para todo nuestro público, nuestros amigos. Yajeli, ¿cuándo fue ese momento de mucha alegría, como ya hemos podido ver y escuchar de Fátima todo lo que ella tiene que pasar, pero es incansable, siempre quiere hacer algo más, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes tuvieron muchos momentos, me imagino, especiales, pero hubo uno que más te ha impactado a ti, ¿cuál es ese? Cuando nosotros viajamos hacia Chicago, ella tenía que graduarse, ella fue, se graduó con honores del internet, ella cogió clases, como ella tampoco puede ver, por los rayos que, las operaciones que le hicieron, los rayos le dañaron la vista también, ella antes veía, pero ahora no ve, so ella tenía que coger ese curso online, y ella se graduó, y de toda América, de todos los estudiantes del Estados Unidos, ella sacó High Honors, y ella necesitaba un asistente para que fuera con ella, y cuando ella cogió ese certificate, que ella luchó mucho con eso, cuando ella llegó a los Estados Unidos, ella no hablaba nada, nada de inglés, y en un año, ella aprendió, básicamente, inglés. Jaely, ya para despedirnos, dinos cómo nuestra comunidad ayuda a la fundación, ayuda a los sueños de Fátima, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Qué necesitan? ¿Qué hacemos? Pues, spreading the word, llevando el mensaje por el, vía internet, se pueden log on to the website, XP, GrupoLuzDeEsperanza.org, y pueden conocer y familiarize themselves con el, con lo que es la enfermedad, con lo que está haciendo la fundación. De mi parte, te felicito, porque también yo puedo ver ese esmero, y ese dinamismo que tienes para poder ayudar, en este caso a Fátima, y al final, pues, a la comunidad que necesita la ayuda. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Amigos, cuando regresemos, estaremos visitando con el doctor Orellana, quien nos va, entonces, a informar qué es exactamente seroderma pigmentosa.